Hoy les traigo la segunda parte del video de la vaca Gucerat que vimos meses atrás, Horras, ya estamos viendo la aparición en esta temporada, ya del lote de vaca Gucerat, este es un ternero hijo de Panamá, esta otra vaca hija de Zulfo, con ternero de Humaitá, entonces vemos las bondades de la raza, miren la actitud de las vacas, son vacas mansas, una vaca que puede estar cerca a uno de ellas y no son tan nerviosas, no tienen esa actitud de bravura en los animales, son animales mansos, animales que nacen con una condición corporal excelente, animales que se preñan con facilidad en el posparto, vemos que aquí entonces les dejé el telote, mostrando el toro puro de Sigac, Costa Rica, un saludo a nuestros amigos de Sigac por proporcionarnos este toro, hijo de Abahete, siguiéndolo, y este quise ponerles también tres vaquillas Horras que salieron preñadas ahorita de este toro, para que ustedes vean y vean la diferencia entre las vaquillas, esta es una vaca Girre, recién parida también, tres cuartos, esta es una vaca F1, mitad Holti, mitad Girre, también, pero vean lo que es la parte de las vaquillas, pues las vaquillas Gucerat, como esta que está atrás, lleva casi la misma condición corporal de una vaca que está recién parida, por eso se las enfoco, allá está el ganadero, nos sentimos bien orgullosos de tener estas líneas que son funcionales en el trópico, hay que hacer esas réplicas de esos ganados porque son los que dan mayor funcionalidad, ganados bien adaptados al pastoreo, ganados que se mantienen limpios de garrapata, ustedes saben que el ganado segú, él por lo regular, en el pelaje, es pelaje negro, también secreta un aceite, ese aceite es repelente de las garrapatas, y hace que el ganado se mantenga pues en las óptimas condiciones, esa lisura que se ve, es parte de lo que vamos a necesitar nosotros como ganaderos, tener un ganado que se adapte, que se nos preñe, que pueda dar leche y nos pueda dar un buen ternero, una buena vaquilla de crianza, vemos, quise mostrarle el toro, la vaquilla horra y las vacas recién paridas, para que ustedes den el punto de vista, si el ganado en realidad no se comporta bien en el trópico o si se comporta, en mi caso personal yo he visto mis vacas que han respondido de la mejor forma, espero les haya gustado el video, es una segunda parte del video anterior que la filmamos las vacas horra, hoy ya están paridas, para que ustedes vean ese criterio pues, el criterio que debe tener cualquier ganadero que es de tener sus vacas funcionales, miren el lubre de la vaca, el ternero pegado a la teta desde un principio, esto baja las mortalidades en los potreros, el ganado amoroso con los animales, y tienen un cuido excepcional pues, ahí no va a llegar un sopilote a picar pues un ternero o demás, esta es una vaquilla pues que, ya vemos las calidades pues de los ganados, yo recomiendo bien ampliamente esta raza Gucerat, esta lleva un toquecito de pardo, para que le dé una mayor duración en lactancia, saludos a todos en el canal y síganos siempre, aquí vemos la guir y la gucerat, ahí tenemos ambas razas, la guir es una vaca más lechera, pero es una vaca que se descalcifica también, ahí debemos de tener un cuido más especial con la vaca guir que con la gucerat, son vacas que se descalcifican con mayor facilidad, dadas las producciones de leche, espero les haya gustado este video tutorial de las razas y sus diferencias, cuídense.